Muy buenos días chicas, chicos, bueno, hace, acabo de mirarlo en YouTube y hace seis meses que no grabo vídeos para YouTube, esto es como el mayor parón, no, el mayor no, el segundo mayor parón de la historia de mi YouTube, ¿vale? Pero es que ha habido una pandemia mundial de por medio, o sea, ¿me entendéis, no? Bueno, hola, ¿dónde estoy? En un nuevo local fotográfico que he abierto en Ronda, es que tengo que contaros un montón de cosas porque, bueno, las que, o los que me sigáis por Instagram, estáis ya al tanto de todo lo que ha sucedido, pero... ¿Qué os parece si nos sentamos un momentito y os cuento y ahora luego os enseño dónde estoy, ¿vale? Bueno, me he venido aquí a un escenario que tengo montado profesionalmente para contaros un poquito porque es que, claro, llevo seis meses sin subir vídeos a YouTube y los últimos vídeos que había subido eran, pues, de mi rutina facial, de cosas de comética y demás, entonces realmente no sabéis lo que ha pasado después de la pandemia mundial que hemos vivido todos. No sabéis que es de mi vida. Entonces, bueno, os preguntaba hace unos días en las redes sociales que qué queríais de mí y, bueno, pues, todos los comentarios coincidían en que volviera a grabar vlog, que me echabais de menos, que realmente todo el contenido que estaba subiendo anteriormente, pues, del bullet journal, del estilo de vida, todo lo que ya venía haciendo, os gustaba y os apetecía que siguiera haciéndolo. La verdad es que a mí también me apetece seguir haciéndolo, lo que pasa es que quizás, por ejemplo, ahora ya no estoy tan centrada en las manualidades, lo que es el bullet journal lo tengo súper, súper, súper simplificado porque, bueno, no puedo dedicarle tanto tiempo como antes y entonces, bueno, pues, a lo mejor ahora puede que os hable más de truquitos de limpieza porque la cuarentena, pues, ha sido como muy intenso y entonces, pues, me he dedicado a otras cosas, ¿no? Y he cambiado algunos hábitos y demás. Pero, bueno, ya todo eso lo iréis viendo poco a poco en los vlogs que voy a ir grabando y, nada, pues, tengo ya como un par de temas como principales para hablaros, ¿no? En principio, actualizaros un poco qué ha sido de nuestra vida. Si recordáis, antes, en los últimos seis meses estábamos viviendo en Málaga, éramos malagueños y tenía el estudio allí en Málaga y demás. Bueno, pues, toda esa vida ha dejado de existir para nosotros, nos hemos mudado y nos hemos venido a vivir a Ronda. ¿Y por qué no hemos venido a vivir a Ronda? Bueno, pues, es mi lugar de nacimiento. Yo soy rondeña, es un pueblecito precioso, pueblo barra ciudad, porque hay bastante grandes, de Málaga, ¿no? Y, bueno, pues, esta es la serranía de Ronda y es precioso, tenéis que venir a conocerlo porque está el tajo, es una preciosidad. Y, bueno, pues, yo con todo lo que había pasado de la cuarentena y demás me di cuenta de que no quería seguir viviendo en Málaga y que yo iba a ser más feliz en Ronda. Y es lo que hemos hecho, nos hemos trasladado todos a vivir a Ronda. Y cuando digo todos, lo especifico porque en muchos comentarios, cuando lo dije por Instagram, muchas me preguntaban qué había pasado con Paco, que si Paco se había quedado en Málaga. O sea, Paco lleva muchos años trabajando desde casa, entonces, para él es muy fácil trasladarse a vivir a otro sitio, ¿no? Entonces, para él no ha sido un problema trasladarse a vivir a Ronda. A Juli le hemos buscado una guardia, está súper feliz, la guardia es chulísima, es preciosa, se ha adaptado súper bien, no ha llorado ningún día. Ya sabéis que el periodo de adaptación de los niños es un poquito así como más intenso, más complicado, sufrimos los papis mucho, ellos también lo pasan un poquito mal hasta que se adaptan. Bueno, pues en este caso no ha habido sufrimientos, ella tenía ganas de volver. De hecho, en un par de, o sea, en alguno de los días del principio, ella era la que me decía, mami, guarde. También ha habido otros días que me ha dicho, mami, guarde, no, quiero en la casa. Y era como, pero ni he llorado, ni lo ha pasado mal, y la verdad es que yo muchísimo más tranquila, porque de ver que tu hija entra feliz a la guardia, pues no hay color. Y yo, por mi parte, me he traído el estudio a un local comercial, a pie de calle, en Ronda. Está en la Avenida Málaga, para los que seáis rondeños, la Avenida Málaga tiene muchísima afluencia de personas, y la verdad es que para mí está siendo también un periodo un poco de adaptación, porque, claro, yo antes el estudio lo tenía en un espacio co-working, como ya os había comentado en alguna ocasión, y estaba como aislada del mundo, si la gente venía con cita previa, y, claro, nadie pasaba por la calle y te veía, entonces yo trabajaba con la puerta cerrada, sabía que en ningún momento nadie iba a entrar, y entonces, pues, también me estoy adaptando como a la... a mi nueva situación profesional, profesional, porque, bueno, pues, ahora para hacer todo lo que hacía antes, en algunas ocasiones tengo que cerrar la puerta, porque imaginaros, si hago fotografías de desnudo y demás, no puedo tener la puerta abierta, entonces estoy como un poco adaptándome, no estoy yo acostumbrada a tanta afluencia de gente a lo largo de mi día, entonces me estoy adaptando también, pero estoy súper, 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 súper feliz del cambio que hemos hecho, Paco siempre había estado muy a favor de venirnos a vivir a Ronda, porque, bueno, yo estaba bien en Málaga, pero allí estábamos muy solitos, ¿no? Era como, bueno, no teníamos ni a la familia, ni a los amigos, Churriana, que era donde nosotros estábamos viviendo, era un sitio que sí, que tenía muchas comodidades, pero era un sitio un poco triste en el sentido de que era un pueblito cabecera, ¿no? donde todo el mundo sale de día a trabajar a lo que es la capital y regresa de noche a sus casas para dormir y no hacen ni vida social, ni hay ocio en la calle, ni hay apenas comercios, entonces era un poquito deprimente para mí. Yo me sentía como atrapada en una jaula, era la sensación que he tenido ya, sobre todo estos últimos meses, y con el tema ya de la pandemia, apaga y vámonos. Entonces, nos hemos venido a vivir a una casita aquí en Ronda, que es preciosa, estamos súper a gusto, súper felices, nos hemos traído también, obviamente, a los perrillos, también estamos súper contentos porque tenemos justo al lado de casa un parque perruno, donde podemos sacarlos, que es campo, pero está todo súper bien preparado porque tienen sus bebederos de agua, se reúnen otros perritos, está vallado, no hay peligro de que se puedan escapar y los pille un coche ni nada de eso, pueden estar sueltos, correr, o sea, es que yo creo que el cambio ha sido para mejor, para todos, para Paco está súper feliz, ahora tiene la opción de coger la bici y salir al campo, que a él le encanta, para la niña, que está también más cerca de sus abuelos, de sus tíos, de sus primos, tiene más accesibilidad social, y para mí, porque salgo de casa y estoy aquí en mi local, en mi estudio, abierto al público, puedo, estoy mirando la pantalla y solo con alzar la mirada, puedo ver la calle y ver la vida, porque hay gente a todas horas y estoy súper súper feliz, así que, que bueno, pues, tengo que deciros también que nos vinimos a vivir aquí a Ronda, a principios de agosto, y ha sido un verano hiper, súper, mega intenso, porque realmente, como quien dice, hemos hecho dos mudanzas, lo que es la mudanza de la casa, de Churriana a Ronda, y lo que es la mudanza del estudio de Churriana aquí, a este nuevo local, y ha sido como una locura, aparte, este local, donde estoy ahora, hemos tenido que hacer alguna reformita, y, bueno, muy, o lo voy a ya decir, por si nunca has hecho reforma, os lo voy a decir, por muy pequeña que sea la reforma que te estás planteando hacer, no creas que va a salir todo rodado, nunca, jamás, nada sale rodado, porque siempre salen problemas, obviamente, cuando estás trabajando con personas, no puedes contar con el 100% de su disponibilidad, porque obviamente tienen también otras vidas, otros planes y otras cosas, y le surgen problemas como todo el mundo, ¿no? Entonces, pues, eso siempre hace que se retrase todo, ha sido muy intenso, aquí hemos pasado un mes de agosto muy intenso, y, bueno, os voy a dejar una foto de cómo estaba el local cuando vinimos a verlo, y os voy a enseñar ahora cómo ha quedado, porque estoy súper orgullosa del espacio que tengo ahora, es súper amplio, está decorado como a mí me gusta, es que estoy súper, súper feliz, así que, pues, nada, os voy a enseñar el local, y os voy a ir comentando un poquito las cositas que hemos ido haciendo, ¿os parece? Deciros que todo este room tour que vamos a hacer ahora, ya lo tenéis también en mi perfil profesional de Instagram, pero, bueno, ahí no tenéis el antes y el después del local, que aquí sí que lo vamos a ver. Vamos a salir desde fuera, como si entrarais como clientes, y vais a ver la fachada, ¡qué bonita ha quedado! Bueno, pues esta es la fachada del local, ya sabéis que el logotipo lo hice yo, y en este caso lo he vuelto a hacer yo, lo he rediseñado un poquito para que encajara con lo que es la fachada, porque es súper, súper ancha, y, bueno, pues hemos pintado, siguiendo con los tonos que ya estaba trabajando, pues la fachada le hemos dado ahí un toque, y, bueno, pues aquí en los cristales he hecho yo mis cositas de lettering con los precios, los servicios que ofrezco y demás. Y, bueno, pues aquí podéis ver que estamos ya abiertos, el número de teléfono y la página web para que podáis consultar mis trabajos, ¿vale? Y, bueno, al entrar lo que vemos es, pues el recibidor, esto todo es un espacio diáfano, pero yo lo he querido separar con mi on-box para, bueno, darle privacidad a la hora de trabajar cuando estemos en sesiones, ¿vale? Este es mi escritorio, es que es donde recibo a los clientes y donde trabajo, en la edición y demás, ya sabéis. Y luego, esta es una de mis sitios favoritos, es como el recibidorcito, un poco acomodado a las circunstancias en las que estamos viviendo, bueno, pues con gel hidroalcohólico, pañuelitos, alcohol para limpiar los zapatos y demás. En esta habitación de aquí, como estáis viendo, pues tengo un poquito todavía que prepararlo, porque es para las fotos de carnet, para que los clientes que vengan solo a hacerse fotos de carnet no tengan que pasar para adentro y así tener los espacios controlados y demás. Entonces tengo que poner un banquito y me faltan algunos detallitos, ¿vale? Esta parte también quería comentarosla, aunque parezca un poco absurdo, tengo una neverita y un microondas para cuando tengo sesiones de bebé, siempre hay ocasiones en las que, bueno, pues los papis necesitan calentar la comida del bebé o a lo mejor refrigerar alguna frutita que traigan y para mí incluso, o para ofreceros algún café o algo a vosotros, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la habitación un poco que está todavía por organizar, pero que me está haciendo mucho el apaño también. Bueno, ¿veis? Esta es la puerta y conforme nos damos la vuelta hacia el otro lado, tengo este testerito que me encanta cómo ha quedado y es un poco haciéndole honor a lo que es mi logotipo, el patio, ¿no? Quería darle así como un toque, pues, de patio andaluz, donde poder colgar plantitas, donde hacerlo un poco como natural, darle un toque natural y donde también tener como un espacio diferente a otros estudios fotográficos para colgar mis trabajos. Yo no quería poner aquí una foto inmensa, sí, muy espectacular, pero una foto que me represente, porque yo no soy una foto, yo soy un conjunto de emociones, de sentimientos, de pensamientos que no puedo reflejar en una sola fotografía. Entonces, quiero poner aquí mis trabajos, ¿vale? Cositas que me representen, pues, ese smile para sonreír en las fotografías, mis sesiones fotográficas de newborn, embarazadas, yo trabajando en el máster, pues, Julia, la tarjeta de visita, bueno, en fin, un poco todo esto, también tengo ahora que renovarlo, porque son unas fotos que tenía ahí en una cajita y, bueno, ahora mismo quiero poner otras fotos. Estos trabajos del máster también. Y, bueno, lo que os comentaba, ¿no? Estos son el biombo que separa los espacios y que en el momento dado que necesitara más espacio, pues, con retirarlo es suficiente. Mirad, este es el baño, que esto no tiene ningún tipo de interés, pero es que el baño que había antes era horroroso. Había una ducha, porque esto antes era una peluquería, había una ducha súper, hiper, mega estrecha y un súper, mega, pequeño váter ahí que una persona un poquito más gruesa no entraba. Entonces, todo eso lo hemos tirado y hemos hecho este baño súper apañado, ahí con sus luces, el cambiador para los bebés, aquí una estanterita, bueno, pues, para colocar las cosas que necesitéis, toallitas, en fin, aquí detrás tengo mi traje, todas esas cosas. Un baño que el que había antes no era nada funcional. Aquí justo tenéis como una zona de espera, de descanso para, bueno, los acompañantes de la sesión y demás, ese es el logo y, bueno, pues todo este es el espacio de trabajo. Mirad que súper amplio. Antes que tenía un espacio súper, súper reducido y me tenía que apañar con lo que tenía, pero mirad ahora qué montón de espacio para trabajar. Tengo ahí montado el fondo, que es en el que he estado grabando antes, en la introducción, y, bueno, pues esta es la mesita donde hago las sesiones de recién nacido y mirad, mirad cuánto espacio. Aquí tengo un pequeño tocador donde tengo, pues, maquillaje. Ahora con la situación que estamos viviendo, pues no es para que lo use todo el mundo, pero, bueno, es un tocador que, si la persona interesada, puede utilizarlo trayendo su propio maquillaje. Pues lo que os decía, que tenéis que cortar el vídeo porque ha entrado gente y es lo que tiene, estás a pie de calle que en cualquier momento, pues, te interrumpen. Entonces, me estoy acostumbrando a esas interrupciones que antes, pues, no formaban parte de mi rutina y ahora sí. Bueno, lo que os estaba enseñando. Os había enseñado el tocador y ahora os voy a enseñar un poquito lo que es esta estantería. Bueno, esta ya la tenía en el otro estudio con la ropita de bebé y demás. Ahora la tengo un poquito más organizada, pero sigue estando ahí con las cositas de decoración y demás. Y, bueno, esta puerta que os habréis preguntado qué es, pues, es que ya os digo que tengo un espacio de privilegiada donde tengo, pues, el almacén con todas mis historias de decoración, ya todo lo que tenía de manualidades en mi casa, pues, me lo he traído aquí también, un poquito el rincón de la limpieza y demás. Así que tengo, por suerte, un pequeño almacén. Bueno, y como estáis viendo, este plano no es casual, está esfortuito, porque también quería enseñaros un poco que hemos invertido y digo invertido porque no se ha causado pasta en poner un aire acondicionado para poder controlar toda la climatización climatización del espacio. Aquí en Ronda hace mucho frío y si en invierno no viniera una sesión de newborn, pues, hay que tenerlo hecho acondicionado para poder hacer la sesión siempre lo más segura posible. Así que, que, bueno, también quería un poco enseñaros el aire acondicionado, que no es importante, pero que para mí sí que lo es. Y, bueno, chicas, esto, chicas y chicos, que siempre me decís, ¿los chicos también te vemos? Pues sí que es verdad, también me veis. Pues nada, que esto ha sido un poco la actualización de lo que viene siendo nuestra vida últimamente. Ya sabéis, ha habido un montón de cambios, pero yo creo que eran necesarios para que todos estuviéramos bien. Así que, yo creo que ahora estamos todos muy bien, estamos muy felices, estamos muy contentos del cambio. Yo estoy hiper feliz de donde me encuentro, a todos los niveles, así que, que nada. Empezamos a grabar el vídeo otra vez y ya tenéis un poco la actualización de nuestra vida y demás. Así que, bueno, nos vemos muy 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 pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!